Bienvenidos a nuestro nuevo sitio web. Acompáñenos en esta visita guiada por los diferentes módulos. En el menú temático de la izquierda se ingresa a un solo clic a los temas principales. Si seleccionó un tema, aquí se desplegará una lista con cuadros de resultados o series en formato Excel. Si desea, puede realizar búsquedas rápidas desde esta opción. Seleccione el tema y elija una metodología o publicación. Si lo que desea realizar es una solicitud, desde acá se le atenderán sus requerimientos. Un formulario se le desplegará y desde aquí llene los campos obligatorios. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, cuando termine de llenar todos los espacios, le da Enviar. Otra de las funciones que tiene a disposición en línea es el buscador de estadísticas. Seleccione la búsqueda por título, por fuente o por tema. La búsqueda por año es una manera práctica de identificar la información disponible según cada año. Los sistemas de consulta también forman parte de las opciones que le ofrece la nueva web. Le aparecerá una lista de toda la información a la cual podrá acceder. Ahora, el sitio muestra todas las metodologías y publicaciones en forma agrupada. Su localización es sencilla. Utilice siempre el buscador que se despliega en la parte superior. Las novedades también alcanzaron al sistema de estadística nacional. La conexión se realiza mediante un enlace desde el menú superior. Ahora, el CEN cuenta con un sitio en línea propio. El CEN cuenta con su propia estructura de navegación. Es un sitio muy amigable y puede encontrar una variedad de contenidos a tan solo un clic. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.